tribulación prueba aflicción muchas personas creen que cuando conocen a jesús estas cosas desaparecerán pero es todo lo contrario tenemos más prueba tenemos más dificultades y no por culpa de jesús sino más bien para un cambio interno para un crecimiento espiritual que va a ser eterno así que si te dijeron que cuando fueras a jesús tus problemas se iban a acabar es falso es todo lo contrario y no lo digo para desmentir o para desenmascarar la biblia todo lo contrario sino que estoy haciendo que cada uno de nosotros puede entender que inclusive la tribulación y las pruebas son de bendición no son cosas negativas pero para dios son un momento una oportunidad inigualable para nuestro crecimiento espiritual así que todas estas palabras todas estas pruebas que todos los cristianos pasamos día a día van a tener unas recompensas van a tener un resultado conforme a la voluntad de dios y conforme a nuestra obediencia y fe en jesús así que el propósito de este estudio bíblico en apocalipsis 12 al 11 es despertar nuestras conciencias para que entendamos que nuestra realidad nuestra realidad es totalmente distinta a la que se vive actualmente en el mundo nuestra realidad es que aunque muchos vean las pruebas como algo negativo nosotros lo vemos como algo positivo y esta realidad también nos hace entender que mientras más pruebas haya es porque nos acercamos también a los últimos tiempos a los últimos días donde jesús va a aplicar su juicio y nosotros vamos a ser arrebatados seguimos con este estudio en apocalipsis 2 así que comencemos a leer y esta es la segunda carta de las siete cartas que juan escribió a las iglesias de asia menor y comenzamos con la iglesia de esmirna y dice claramente escribe al ángel de la iglesia de esmirna el primero y el postrero estuvo muerto y vivió dice esto ya habíamos hablado en el estudio bíblico anterior que el ángel no se está refiriendo a un ángel normal sino que se está refiriendo al líder de la congregación al pastor de la congregación y esta frase el primero y el postrero es la cuarta vez que se revela Jesús como el salvador Jesús como aquel que nunca cambia el primero y el postrero y Jesús como aquel que redimió y esta palabra redención significa victoria es lo que está queriendo decir Jesús aquí que él es victorioso que fue victorioso y que sigue siendo victorioso y este mensaje de redención es un mensaje de aliento para cada uno de nosotros que en medio de la tribulación de la prueba nosotros somos más que vencedores por medio de Jesucristo en Isaías 48 dice que Dios se compromete con ellos para que ellos recuerden su compromiso con él y también bueno dice aquel que estuvo muerto y vive y claro el que estuvo muerto y vive aquel que estuvo muerto y vive tenemos que mentalizar, entender, masticar, digerir esta palabra porque en cada momento que nos topemos con esas dificultades esas vicisitudes, enfermedades tenemos que recordar el mismo Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y resucitó él es victorioso y por medio de su muerte, de su redención yo también soy victoriosa y en el nombre de Jesús todas estas cosas que esté pasando van a pasar y Jesús nos quiere hacer recordar ese compromiso ese compromiso él tiene con nosotros para que nosotros recordemos el compromiso que tenemos con él recordemos que Jesús también fue vendido por 30 monedas y ese número 30 en la numerología significa muerte así que Jesús, su propósito siempre fue el de morir por la humanidad para salvar qué hermosa esta palabra esta verdad y este plan se ve revelado en la entrega y en la entrega que tuvo Abraham con su hijo Isaac vean que Dios estaba revelando ese plan con lo que pasó con Abraham cuando Abraham Jesús le pidió dar su unigénito aquel que había esperado por tanto tiempo él fue obediente y casi lo sacrifica pero una voz del cielo le dijo basta, detente, no lo hagas y por eso fue que Abraham fue llamado el padre de la fe y así mismo también se reveló de manera misteriosa lo que iba a ser en el futuro así que la esperanza de Abraham siempre fue que su hijo Isaac el primogénito fuera resucitado porque el mismo Dios que le dio a Isaac lo iba a resucitar así que esa era su esperanza y también nosotros ya nosotros tenemos esa esperanza de que así mismo como Jesús fue resucitado y redimido y por ende victorioso nosotros también vamos a ser resucitados y redimidos en el día del Señor en el día que Él nos rapte y en el momento de prueba también vamos a ser victoriosos por medio de Jesús así que respectivamente nosotros debemos tener nuestra esperanza puesta en Dios ¿y por qué? porque fundamentalmente el mismo Dios que nos creó y también nos hace pasar por momentos pequeños de lucha también nos va a redimir y a sacar y a ser victoriosos así que no hay esperanza más grande que aquel que tiene su vida y su fe colocada en Dios y esto es cierto esto lo he experimentado yo con mi vida en cada momento porque en el mundo no tenemos victorias no tenemos victorias que prevalezcan por la eternidad la lucha que comenzamos hoy que termina mañana para muchos no tiene importancia pero para nosotros tiene recompensa eterna y esta recompensa va a ser reflejada en el reino de Dios cuando cada uno de nosotros vea el resultado de sus luchas estamos con el versículo 8 que dice aquí aquel que estuvo muerto y vive y esta frase determina claramente una victoria y esto es lo que Jesús le estaba haciendo recordar a la iglesia de Esmirna versículo 9 yo conozco tus obras y usualmente en estas siete cartas del apocalipsio en el capítulo 2 él siempre va a dar una breve descripción de sí mismo para hacerles recordar a ese pastor a ese líder de la congregación quién es Jesús y esa descripción usualmente va a ir al clavo va a ir al lugar cierto porque muchos de nosotros nos olvidamos a veces de esa esa personalidad de Jesús de sus promesas y debemos recordarlas y luego dice yo conozco tus obras ¿qué significa esto? que vamos a ser evaluados por lo que hagamos vamos a ser evaluados unos van a ser recompensados y otros van a ser juzgados es decir todos aquellos que aceptaron a Dios van a ser recompensados por las obras que hagan para Dios y los que no aceptaron a Dios van a ser juzgados por aquellas cosas que no hicieron para Dios y dice así conozco tus obras tu tribulación tu pobreza entre paréntesis pero eres rico y aquí marca que hay una diferencia entre el mundo espiritual y el mundo físico nosotros aunque podamos estar en situación de pobreza espiritualmente nosotros somos ricos en Dios somos ricos ¿por qué? porque tenemos la vida eterna tenemos al Espíritu Santo es un ser que nadie lo puede comprar tenemos la paz el gozo la felicidad todas estas cosas que el mundo no puede conseguir ni aunque pague el dinero que pague porque solamente Jesús lo puede dar así que Jesús le estaba recordando a esta iglesia de Esmirna que aunque fuera pobre que aunque estuviera tribulada era rica era rica y recordemos que todo lo que Dios promete Él lo va a cumplir así que tenemos que internalizar esa verdad y decirle al Espíritu Santo que nos ayuda a entender y a profundizar en esa palabra y que podamos vivirla porque no solamente es digerirla y tenerlo en nuestro corazón sino también vivirla por fe y eso es lo que debemos internalizar nuestra identidad en Cristo que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores el versículo 9 dice así conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son pero son sinagoga de Satanás esta palabra sinagoga lo que significa es casa judía de adoración o también significa aquel lugar que hace 1400 años atrás se usaba para reunión y donde se convocaban aquellas personas que iban a ser juzgadas entonces esta palabra sinagoga en ese contexto hace 1400 años significa una casa de reunión donde también se emitían juicios y cuando dice sinagoga de Satanás y la blasfemia estas dos cosas van de la mano porque Satanás siempre va en contra de Dios y todo lo que va a hacer es maldecir blasfemar hablar mal contra Dios y así son todas aquellas personas que también dicen ser cristianas pero no lo son aquellas personas que dicen ser creyentes de Dios pero no hacen lo que él dice ¿por qué? porque cuando estamos en medio de dos aguas Satanás tiene la autoridad de entrar a tu vida y pueda ser morada dentro de ti yo creo que no hay una cosa más asquerosa que tener dentro de sí mismo dentro del alma una dimensión espiritual infinita a demonios creo que es lo más asqueroso que he podido experimentar luego de haber aceptado al Señor así que si tú en este día te sientes sinagoga de Satanás yo te pido en el nombre poderoso de Jesús te invito a que renuncies a todos los demonios y todos los espíritus impuros que tal vez estén dentro de ti sin tú saberlo porque si tienes tú a Dios en el corazón debes entender que en ti no deben morar Satanás ni sus demonios sino el Espíritu Santo que constantemente te lleva al arrepentimiento a ser ese ser espiritual esa alma que el Señor quiere que seas así que el Señor lo que estaba mostrando en esta parte de la Biblia es que habían estos individuos y esto no ha cambiado esto no ha cambiado esta hipocresía no ha cambiado actualmente no ha cambiado así igualmente hay muchas personas pues que aún siguen diciendo ser hijos de Dios pero no representan y no hacen lo que dice la palabra ¿por qué? porque no lo han conocido no hay algo más hermoso que conocer a Dios y entender el propósito por el cual estamos en esta tierra así que no permitas que tu vida esté bajo el dominio de Satanás sino que deja que el Espíritu Santo te moldee y te limpie porque no queremos experimentar la sociedad del mundo sino queremos experimentar la santidad del Señor mediante el Espíritu Santo y seguimos el versículo 11 dice al versículo 10 disculpa no temas lo que has de padecer dice cuando somos fieles a Dios en estos últimos tiempos esta será gran razón de persecución y por esta razón debemos recordar que Él venció al mundo y esto nos debe animar a seguir en los caminos del Señor porque aquel que tiene su seguridad puesta en Dios no hay no hay absolutamente nada en esta vida que lo mueva de de las bases de Jesús de la relación de Jesús no hay nada que nos pueda mover del amor de Dios no hay nada cuando estamos confiados y estamos asegurados en su mano y de quien es Él y dicen Salmos 34 19 muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas las librará Jehová así que sí vamos a pasar por muchas aflicciones pero debemos confiar que Él nos va a librar de cada una de ellas así que estás dispuesto a sufrir por tu fe estás dispuesto a dar la cara por Jesús aunque eso signifique que puedas ser llevado a la cárcel que puedas ser regollado que puedas inclusive perder tu trabajo Jesús en este tiempo va a probar nuestra fidelidad inclusive una simple conversación rechazándolo o sintiéndonos avergonzados por Él puede ser razón de contristamiento del Espíritu Santo lo que conllevará a que nos sintamos tristes y deprimidos y que el mismo Dios se sienta triste de lo que hayas dicho recordemos no solamente estamos en esta tierra para cumplir nuestro propósito sino que dentro de nosotros muere el Espíritu Santo del Señor y Él también siente y Él también quiere sentirse feliz dentro de ti y el mismo Señor quiere sentirse feliz porque tú estás en sus manos y no hay nada que te pueda mover y esto es lo que va a hacer el Espíritu Santo genera dentro de ti esa seguridad de quién eres en Cristo Jesús en Mateo 24 aparece que también vamos a hacer que dicen que los matarán y los echarán a la cárcel y los llevarán a las sinagogas y las sinagogas como había dicho era un centro donde se emitía el juicio muchos de nosotros tal vez vamos a ser llevados a gran juicio vamos a sufrir penalidades e inclusive esto me trae a la mente de un pastor en Nueva York que él predicaba en las calles y por causa del sistema de LGTB y por causa de estas ideologías de género y las leyes actuales emitidas por Satanás aceptadas por el mundo él fue llevado a la cárcel porque estaba yendo en contra de la agenda de entre 30 en contra de esta agenda satánica y mira aunque esto parezca malo para el mundo para Dios es una gran bendición porque ese hombre que fue llevado a la cárcel como muchos otros que también han dado su vida por Dios van a ser recompensados van a ser recompensados por su fe así que Dios nos va a dar esa oportunidad a cada uno de nosotros que podamos confesar ante los hombres ante magistrados ante inclusive nuestros propios jefes y amigos que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de señores porque no podemos sentirnos avergonzados de la palabra del Señor porque su palabra es viva y nosotros hemos experimentado ese amor ese amor tangible pero invisible eso lo puede ser revelado mediante el Espíritu Santo del Señor así que en Romanos dice para el mundo el Evangelio es locura claro está es locura pero para nosotros es poder de Dios y este poder va a ser manifestado a través de cada uno de nosotros en estos últimos tiempos ¿para qué? para que podamos confesar su nombre y podamos ser testigos podamos ser atalayas que podamos avisar al mundo que Jesucristo es el Señor y que no hay ningún otro que nos pueda salvar así que dice la palabra el que me niegue ante los hombres yo también lo negaré ante los ángeles de Dios ante los ángeles de Dios imagínate tú morir creer que Jesús nunca existió y estar afrente a Dios y que el mismo Dios te diga no te conozco apartate de mí hacedor de maldad o tú me rechazaste yo no te conozco tú rechazaste a mi hijo y el único sacrificio la única salvación que yo te mandé tú la rechazaste por cuanto y por ende yo también te rechazo a ti entonces las personas creen en el karma pero yo creo en la justicia del Señor y el Señor es justo y esto para mí es justo así que confesemos su nombre en todo tiempo en todo lugar inclusive si eso significa ir contra tus propias emociones porque si vamos a experimentar un poco de tal vez no sé de indignación de vergüenza o este tipo de sentimientos que pasan cuando confiesas a Jesús tal vez comiences a sentir esa opresión de que la persona te llame loca o loco pero siéntete más que vencedor siéntete más que feliz porque el mismo que tú confesaste en esta tierra va a ser el mismo que te va a aceptar y confesar delante de Dios así que esta es la única manera que bajo cualquier circunstancia es vital hablar de Jesús para demostrar que somos verdaderos a Él ahora habla que también dice que vamos a hacer esta iglesia de Esmirna que va a ser encerrada por 10 días y este número 10 hablando de numerología de número 10 indica la plenitud y el Señor habla también a través de los números el séptimo día el sexto día el décimo día en el día del Señor Él toma muy en cuenta los días y los números indican también esa parte de Él y usualmente cuando alguien pasa por una prueba ¿qué vamos a hacer? vamos directamente a Dios Dios ayúdame estoy sufriendo Dios ayúdame con esta circunstancia y esa misma prueba nos va a llevar a la intimidad con Dios y esa misma prueba nos va a hacer humillar y buscar la ayuda de Dios haciendo que su plenitud en la prueba sea manifestada en nosotros quiero que escuchen esto otra vez Él puede manifestar su propósito su plenitud en la prueba porque para el mundo las pruebas son negativas pero para nosotros son causa de transformación y de crecimiento espiritual qué hermoso ¿no? en ese día se cumplirá el propósito de Dios para nuestras vidas cuando se complete en este caso como lo dice Apocalipsis la tribulación para la iglesia cuando se complete la persecución cuando se complete las pruebas difíciles en ese día se va a completar también el propósito en cada uno de nosotros así que esto no es negativo es positivo así que hay que ser fiel hasta la muerte fiel hasta la muerte fiel hasta la muerte santo eres Señor fiel hasta la muerte hay que ser fiel hasta la muerte porque Él también fue fiel Jesús fue fiel hasta la muerte qué hermoso Jesús gracias por tu palabra y la muerte física para nosotros no es derrota la muerte física para nosotros es ganancia no tenemos que tener miedo de la muerte porque inclusive la muerte es ganancia para los hijos de Dios es ganancia porque luego de la muerte de Jesús que vino la salvación al mundo que vino el Espíritu Santo que está dentro de nosotros qué hermoso la muerte física trae para nosotros bendición eterna si estamos bien cimentados en Dios claro está así que muchos dudan de las pruebas del Señor Dios ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me pasa esto? recuerda mientras más pruebas mientras más luchas mientras más aflicción recuerda Dios va a traer más bendición para tu vida en esta vida espiritual que va a ser manifestada en la venidera y no muchos lo entenderán pero el gran amor del Señor manifestado a través del Espíritu Santo nos hará entender esta lucha cuál es el propósito del sufrimiento nos va a hacer nos va a hacer transformar internamente áreas que Él no quiere que estén dentro de nosotros una simple prueba de gripe puede cambiar tal vez podamos ser enojados orgullosos inconformistas y por solamente una enfermedad nuestra visión de la vida cambia porque vemos que hay muchas personas que están peor que nosotros pero a través de esa enfermedad comenzamos a ser agradecidos y comenzamos a quejarnos menos vean que qué hermosa la tribulación y las pruebas del Señor ahí conocemos que Él está trabajando en nosotros así que vale la pena en Colosenses dice bueno los sufrimientos del Mesías Él fue el hombre de sufrimiento Él conoció el sufrimiento Él fue desgarrado su piel fue desgarrada no como lo muestran con una cruz así todo tranquilo con un poquito de sangre no su carne fue molida imagínate la carne molida pues así se le veían los huesos no podía respirar Él sufrió Él es el hombre de dolor y sufrió desde el día que nació hasta el día que murió por causa de nuestros pecados así que no podemos quejarnos sino más bien agradecer y dice el versículo 10 y yo te daré la corona de la vida y actualmente en esta vida no hemos experimentado esa vida plena y esa corona significa reino significa redención significa victoria así que esa vida en abundancia va a ser expuesta solo después de la muerte física esa vida en hebreo significa reino y esta misma corona que Él nos dio que Él nos va a dar en el cielo va a ser colocada ante sus pies así como los 24 ancianos como todos aquellos vamos a entregar la corona al Señor porque no hubiéramos tenido nada de lo que tenemos ahora si no fuera por Jesús y Él se merece todo Él se merece todo Él se merece todo así que todas las cosas que estamos haciendo son por gracia son un regalo del Señor leamos el versículo 11 que dice oído espiritual el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias no solamente Él está hablando a la iglesia de Esmirna Él está hablando a cada uno de nuestros corazones porque Esmirna ¿qué representaba? era un centro religioso había muchísima religión y esta iglesia estaba siendo expuesta a ser llevada a la cárcel por causa de Jesús igualmente está pasando en Estados Unidos en Asia en muchísimas zonas de Arabia que son entregadas a aquellas personas que hablan de Jesús así Esmirna estaba pasando y bueno nosotros también pasaremos por esas persecuciones y dice así oiga tenemos que oír y no oír carnalmente oír espiritualmente porque la única manera de entender la palabra de Dios es si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y ese mismo Espíritu nos va a hacer oír la palabra de Dios para ponerla en obra para ponerla en obra así que tenemos que pararnos a reflexionar a escuchar su palabra ¿para qué? para que esa tensión esa tensión hacia Él crezca y esa misma tensión va a hacer que podamos entender su propósito así que la primera muerte para muchos de los discípulos fue necesaria ¿cuál es la definición entre esa primera muerte? la muerte física porque el Señor nos va a librar de la segunda muerte es la muerte espiritual no se la deseo a nadie porque va a ser eterna si aquí sufrimos por una gripe si aquí sufrimos cuando nos pegan o cuando nos damos un golpe tú multiplícale eso a la milésima así va a ser la muerte inclusive peor la segunda muerte espiritual así que los discípulos y nosotros vamos a tener que pasar por la primera muerte que es la muerte física eso claro está ¿para qué? para ser arrebatados de esta segunda muerte así que esta segunda muerte no nos va a dañar a nosotros no nos va a dañar a nosotros y en Apocalipsis 20 habla pues de esto estamos apenas en el capítulo 2 pero si leen todo el libro de Apocalipsis pueden ver que el Señor nos va a liberar de esa muerte como ya lo ha hecho con muchas personas porque se refiere al lago de Azufre al lago de Azufre y el Señor con esta palabra nos estaba refiriendo que es Mirna que estaba susceptible a a estas persecuciones así que ¿qué es lo que ellos estaban experimentando? pues la religiosidad y la religiosidad se aparta de Dios la religiosidad no tiene nada que ver con Dios la religiosidad es la aplicación de la doctrina demoníaca a través del ser humano siendo impuesta por la humanidad siendo impuesta sobre la humanidad y la religión no tiene nada que ver con Jesús no tiene nada que ver con la palabra la palabra de Dios no tiene absolutamente nada que ver porque son prácticas de personas egoístas que quieren hacer su propia voluntad aquellas personas que creen en los santos vamos a meterle unos cinco euros vamos a meterle a pedirle a San Antonio que nos aparezca las llaves que nos aparezca tal cosa vamos a orarle y a rezarle a tal santo porque él nos va a hacer aparecer el esposo la esposa y nos va a ayudar en los momentos de dificultad falso todas estas cosas son religiones doctrinas demoníacas que lo que hacen es exponer que esa persona no quiere la voluntad de Dios en su vida sino la voluntad propia es lo que hace la religión así que ¿qué produce la fe verdadera en el Mesías? produce que nosotros nos apartemos de nuestros deseos carnales porque claro yo puedo desear comer miles de helados yo puedo desear tener sexo con todo el mundo pero estos son deseos carnales que van a llevar a destrucción mas sin embargo cuando aceptamos la fe de Jesús aceptamos también sus deseos y también nos ponemos en su posición a través del Espíritu Santo y esta esta fe en Jesús nos va a apartar del mal nos va a apartar porque al fin y al cabo nuestros deseos no son los deseos del Señor así que las personas al momento de ser expuestas ante la religión y es lo que pasaba con Smir es lo que estamos hablando se van a sentir uno enojados indignados orgullosos ahí puede pasar lo que sea entonces hay dos reacciones o uno al ser expuesto tu pecado tú puedes actuar de manera orgullosa y apartarte de Dios o te puedes avergonzar de tu pecado y arrepentirte y volver a Dios pero este no era el caso de Smirna esta iglesia de Smirna estaba en ese lugar súper religioso y todos ellos actuaron de la manera del orgullo de la misma manera que Satanás aplicó mucho orgullo mucho orgullo y eso que hizo que se apartara de Dios así que para este pueblo el pueblo de Israel produció el cautiverio ellos fueron llevados a cárceles ellos sufrieron y esta idolatría en Smirna llevaba sus ídolos y los colocaban pues en la ciudad para que se imaginen y esta iglesia predicaba contra esa falsedad lo cual era malo para las personas egoístas y malo para el negocio así que la vida que Dios que quería construir en aquella región aquel cambio que él quería era a través del radicalismo porque lo que trae el Señor es un cambio es una revolución es para muchos son un cambio radical y para pocos son cambios progresivos pero yo creo que en el nombre de Jesús en este tiempo Jesús está haciendo cambios radicales por cuanto no queda tiempo y ese cambio que él quiere construir en nosotros va a comenzar primero cuando nos avergoncemos de nuestro pecado y cuando el Espíritu Santo del Señor traiga sobre nosotros ese sentimiento de asquerosidad ese sentimiento de indignación contra todo lo que hicimos así que aquellas personas pues de mí las querían hacer su voluntad pero debemos recordar que para todos aquellos que van a sufrir en este tiempo para nosotros que vamos a sufrir en este tiempo a nosotros se nos va a dar la corona de la vida recuerden así que lo que hacía Jesús fue animarlos con la promesa de Dios de recibir esa corona el propósito de este mensaje es que despertemos a la realidad como cristianos como hijos de Dios y nuestra realidad es que vamos a recibir esta corona vamos a recibir esa victoria sobre la segunda muerte a través de la confección hablada a través de no sentirse avergonzado de la palabra de Dios y como podemos no sentirnos avergonzados de su palabra conociéndolo mucho más conociendo a Jesús porque conocerlo a Él es conocer la vida eterna y cuando tú conoces a alguien te puedes sentir confiado de quien es esa persona y qué hermoso es conocer a Jesús cuando lo conozcamos verdaderamente no nos vamos a sentir avergonzados por quien es Él más bien nos vamos a sentir con muchísima seguridad y que no importa lo que venga cárcel, muerte, persecución vamos a estar seguros en Él así que preparémosnos como iglesia porque vamos a pasar por esto oremos para permanecer en fidelidad y perdurar y sobreponer cada prueba con ayuda del Espíritu Santo porque sin el Espíritu Santo ninguno de nosotros lo va a poder lograr mantengamos esa comunión íntima con el Señor a través de la oración y vamos a ver ese resultado lo vamos a ver en el reino de los cielos y lo vamos a experimentar con extrema paz abundante paz en nuestro corazón y esto es lo que habla Apocalipsis 2 del versículo 8 al versículo 11 espero que haya sido de gran bendición para todos ustedes y recuerden hay que ser fieles hasta la muerte todos ustedes Gracias.